La Libertad Democrática Renovada citó al director del RENAP para indagar acerca de la reinstalación de 180 trabajadores destituidos de la entidad. Los diputados dicen que el director no ha cumplido con restituir a estos empleados y eso que hay una orden judicial que lo obliga a hacerlo. Ben Keiching nos explica más. Así es muy buenas tardes, la no reinstalación de más de un centenar de trabajadores en el RENAP causa conflictos laborales según los diputados del líder que hoy citaron a la Procuraduría de los Derechos Humanos y al Procurador General de la Nación para resolver un problema laboral que podría tener consecuencias en el Registro Nacional de Personas. En el RENAP hay 180 casos en donde ya hay orden de juez competente para que se les reinstale. Sin embargo, en una posición abusiva, en una posición en que no acata las leyes del país, el director de RENAP no los quiere reinstalar. Pero además, él ha sido convocado a cuatro reuniones acá con nosotros y no ha venido a una sola. Entonces, él básicamente argumenta un montón de situaciones. O sea, él argumenta que no hay presupuesto, él argumenta situaciones como esta, pero las partidas presupuestarias de los compañeros, él ya ha contratado gente. Entonces, no puede decir que no hay partida presupuestaria para ellos. Por lo tanto, está contraviniendo decisiones jurídicas. De parte de la Procuraduría de los Derechos Humanos hemos ofrecido el acompañamiento en la búsqueda de una solución a través de una conciliación. Porque si bien es cierto, hay una sentencia proferida por un juzgado de trabajo y previsión social, también hay otros incidentes que están siendo conocidos por la Corte de Constitucionalidad, según nos explicaban los trabajadores. Y en ese sentido, siendo que esos incidentes nos demuestran que no todos los casos son sentencias firmes, para solucionar de inmediato y lo más pronto posible la situación de los trabajadores, habría que llevarlos a una conciliación. Será entonces la conciliación la vía por la cual se tratará de resolver un problema laboral que ya lleva dos años de conflicto. Por una Guatemala en paz, Benquichín y Nueva Medina.